¿Qué es la Universidad de InnoBandis? Desde que salí de la Universidad de InnoBandis, me he pasado dos años en consultoría en McKinsey, después salte a una startup tecnológica en Nueva York que se llama Pixable, fundada por un emprendedor español, Iñaki Berenguer, y después de ahí decidí tomarme un respiro y hacer un máster de un par de años en la Universidad de Stanford para aclarar mis ideas y saber qué es lo que quiero hacer con mi vida después. InnoBandis fue el primero en el que me mezclo con gente de esquemas de pensamiento diferente. Entonces, a lo largo de mi vida y de mi trayectoria me he dado cuenta de que repetir esa acción me ha ayudado mucho a evolucionar en mi carrera profesional y personal como persona. A raíz de eso me metí en otro tipo de comunidades en las que también me juntaba con gente que tenía esquemas de pensamiento distintos y me cambiaba mucho la forma de ver las cosas, se hacían preguntas de forma distinta, pensaban en otro tipo de oportunidades y me abría el mundo. Entonces, a lo largo del tiempo me he dado cuenta que eso ha sido una de las cosas que más he valorado del programa. Lo que le diría a mí yo de hace como 5 o 6 años, le diría básicamente tres cosas. Le diría, una, sigue tu intuición. Esas mariposas que sientes por aquí, síguelas, porque ¿qué es lo peor que te puede pasar? El miedo no ayuda para nada y lo peor que te puede pasar es que vuelvas a casa con tus padres, que eso de malo no tiene nada. Lo segundo es que las oportunidades no se encuentran, se buscan. No te van a parecer así de la nada, sino que vas a tener que ir a encontrarlas. Y que el no ya lo tienes. Si quieres irte a la NASA, a Google, no sé qué, todo el mundo te diría, no, no lo hagas, no sé qué. Bueno, el no ya lo tienes, o sea, que echa la carta a los reyes magos, que es lo que hice, y si no nadie me hubiera dicho que iba a estar en Stanford o en Silicon Valley. El no lo tenemos, la carta hay que echarla. Y la tercera es lo de sigue tu pasión y todo eso le quitaría hierro, porque creo que bloquea a la gente. Lo que hay que decir o lo que hay que pensar es qué es lo que te importa y en qué eres bueno. Y si juntas las dos cosas, un trabajo, dejas en un trabajo en el que te preocupas por cuándo entras y cuándo sales y pasa a ser algo que te apetece hacer y por el que te quieres levantar con ganas todos los días. El azul. ¡Ah, el chocolate! El atletismo. TechCrunch. Indonesia.